Muy buenos días a toda la familia de Oscar Moser, en primer lugar a nuestros alumnos y sus familias que han estado trabajando, viviendo tiempos tan complejos y tan difíciles para cada uno, para ellos y para nosotros. Al estar en el liceo nos embarca una tristeza muchas veces en encontrar nuestros alumnos, pensando cómo se encuentran junto a su familia, cómo se encuentran padeciendo tantos problemas, tanto de salud, también de trabajo, de alimentación, que para nosotros ha sido tremendamente complejo, difícil de llevar. Pero a través de este problema que hemos tenido, hemos tratado de ir a la familia, al campo, a distintos lugares para mitigar el dolor que ellos tienen, mitigar también la falta de muchos recursos. Esa es una parte fundamental que nos ha tenido muy preocupados. Pero también hay cosas positivas. Lo positivo es que hemos tenido que conectarnos a través de otros medios tecnológicos con nuestros alumnos. Los profesores han estado muy cercanos a ustedes, a los que se ha podido lograr esta cercanía, porque no todos tienen esta tecnología al alcance. Especialmente a los jóvenes que son del sector rural, del campo, y de distintas comunas de la región. Pero a pesar de aquello, los profesores, la comunidad ha buscado los medios para llegar a ellos. Agradecer a la familia por la paciencia que tienen con sus hijos hoy día también, porque que vean el tremendo labor que hacen los profesores a través de lo que hacemos. Tener también en cuenta que los aprendizajes son distintos hoy día. Tener en cuenta que los escenarios de trabajo son distintos, son diferentes. Pero esos escenarios distintos también nos llevan a tener una oportunidad, una esperanza. Esto que nos ha acontecido como país, como planeta, nos lleva a mirar la vida de otra forma. A mirar la vida con más resignación, pero también con mucha esperanza. Y Dios nos ha querido colocar esta pregadura, para reencontrarnos como humanidad, para reencontrarnos como comunidad, para reencontrarnos como familia. Han sido tiempos de reflexión, han sido tiempos de contención en todos los aspectos. Por eso, a nombre de toda la comunidad, nosotros queremos agradecerle a cada familia, a cada alumno, por su trabajo. Por su esfuerzo que hacen desde su casa, a los profesores también, el esfuerzo que ellos también realizan para ustedes. Nosotros no lo hemos olvidado, para nada, todo lo contrario. Nos tenemos totalmente presentes en nuestras oraciones, totalmente presentes en nuestro quehacer diario. Y de hecho, el colegio ha seguido trabajando en brindar nuevos espacios. Cuando ustedes lleguen al colegio, se van a encontrar con espacios renovados, con espacios realmente que ustedes se merecen. Que dignifican al alumno. Así que van a tener un casino tremendamente moderno, acogedor. Van a tener nuevos espacios techados. Van a ver la construcción que se está realizando en las nuevas salas para el área técnico profesional. Que es un proyecto único en el país. Y va a estar a servicio de cada uno de ustedes. En la parte pastoral, también hemos estado trabajando muy de la mano, ¿cierto? Con las personas que coordinan este departamento. Que han estado atentos a la labor de ustedes también. A las familias, muy cercanos. Quiero agradecer también a este equipo de trabajo. También agradecer a las personas que han venido en las distintas entregas de alimentos. Han estado preocupados de la sanidad, de sanitizar todo el colegio. De toda la parte de contención también. En esta ocasión, no quiero dejar de mencionar a cada uno de los docentes. A cada una de las redes de apoyo del liceo que han estado muy presentes con nosotros. Que nos siguen apoyando, ¿ya? Para que ustedes puedan también recibir tanto texto, tanto alimento y otros elementos que en beneficio de la familia. Esto va a seguir trabajando en esta línea para unidos con ustedes, unidos también a la familia, unidos al colegio. Porque la única forma que salgamos adelante es con la unidad, la unidad de todos, ¿ya? Nosotros, vuelvo a repetir, estamos muy cercanos a ustedes. Muy atentos a lo que ustedes están haciendo, muy atentos a querer llevar lo mejor a las comunidades. Así que, de este espacio, de este momento, agradecer a Dios por este momentante. Agradecerle a ustedes como familia, como estudiantes y a la comunidad del liceo, a los profesores, a los asistentes, a todas las personas que trabajan en el liceo. A todos, sin excepción, muchas, muchas gracias por el esfuerzo que hacen diariamente por llevar lo mejor a nuestros alumnos.